Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. A la cual le agradecemos en todo lo que vale su presencia, ya que en el momento en que la contactamos estuvo totalmente de acuerdo, muy anuente a participar en este programa Tras las Huellas de la Historia. Eternamente agradecido, doña Marta. Muy buenas. Muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes. Para mí es un agrado que me hayan tomado en cuenta en su canal Don Franklin. Muy admirado, los admiro siempre. Tras las Huellas es un hermoso programa que nos deja enseñanzas, nos da mucha ayuda y sobre todo que es del cantón. Muchísimas gracias, doña Marta. ¿Dónde nace doña Marta? Con mucho orgullo en este hermoso cantón. Nací en la casa, como la mayoría antes. Yo tuve, bueno, nací exactamente donde está ahorita, ¿cómo le explico? Este comercial de donde está el balcón, 50 metros hacia el oeste. Ahí vivía mi mamá en una casita, eso es lo que ella me contaba, ahí nací yo. ¿En puro centro? En puro centro, yo soy pesetera netamente, ¿verdad? Con orgullo y defiendo mi pueblo como haya... De eso ya hace 66, 67 años, casi 68 años. Casi 68 años. 68 tengo un placer de cumplirlos. Bien vividos. Bien vividos. Claro. Bien vividos. Excelente, doña Marta. Y sí, nació en el puro centro de San Isidro del General. ¿Cuántos hermanos? Somos cuatro. Son cuatro hermanos. O sea, tres más que yo, éramos dos mujeres, dos varones. De hecho, una de mis hermanas, la hermana que me seguía a mí, falleció ahora va a ser ocho años. Y, lamentablemente, pero éramos una familia muy unida, muy bonita. Muy bien. Nace en San Isidro del General. ¿Su infancia, doña Marta? Hermosa. Mi infancia la paso toda aquí. Lindos recuerdos. Cuando uno podía correr por las calles, aquellos tiempos de Navidad, venía uno al parque. Tengo negros tan bonitas porque mi mamá venía a la tienda La Grandeza a hacer compras y a mí me gustaba tomar a veces cajitas vacías. Y entonces con mi hermana nos veníamos al parque a jugar con las cajitas. Entonces, eso era bonito. Mi papá tenía la carnicería al frente. Entonces, había, no había. Y las dos ahí jugando. Mi papá nos miraba y ahí, o mi mamá, por ahí hablando con la gente, que era poco antes. Luego, los domingos era tan lindo porque mi papá a veces decía, bueno, montes en Alistes. Nos íbamos en el carro, tal vez al río La Palma, que era el bañario más lindo. Cierto, cierto. Ahí era algo hermoso ir, llevar comida. Si no, ir a los turnos, que era las esperanzas, que era el cajón, todas esas quebradas. Era lo más lindo. Esas eran las tradiciones bonitas para uno antes. Salir, ir. Fue lo más lindo. Mi infancia fue algo de lo más bonito que yo pude disfrutar. Qué interesante, doña Marta. ¿A qué centro educativo acudió usted, hizo la primaria? Sí. Bueno, con mucho orgullo. Hice el kinder y primer grado en la escuela 12 de marzo. Ahí fue mi maestra, doña Nina Fernández, que Dios la tenga en la gloria. Excelente, niña, preciosa. Luego, doña Rosalía de Fallas, que Dios también la tenga en la gloria. Fue mi maestra de primer grado. Luego, se hace un proyecto que ya la 12 de marzo ya no era suficiente para los alumnos que ya íbamos creciendo. Entonces, se da una anécdota que la escuela central, que eran las instalaciones frente al parque, donde había sido el liceo UNESCO y la escuela de formación también para maestros. La anécdota más linda es de que mi mamá, como nosotros vivíamos a los 100 metros, toma la decisión de decir, bueno, yo me voy a abrir la escuela sin haber nada, sin nombrar todavía todo el personal. Él ya estaba nombrado, pero nos iba a abrir. Ella se vino con su grupo y atrás nos vinimos los otros maestros con todo. Nosotros parecíamos la gallina con todos los pollitos atrás. Era tan lindo porque fue una escuela muy, muy excelente. Luego saqué, estuve dos años también en el colegio de la Asunción. ¿De la primaria pasa a la Asunción? Dos años entre la primaria también. En eso mi mamá se pensiona por la discapacidad de ella, por una enfermedad de acuerdos bucales. Entonces, ahí decidí que nos pasemos a la escuela, a la Asunción a ser cuarto y quinto grado. Pero la verdad que no, no me gustaba. Mi forma de ser era imperactiva y yo con mis compañeritas y compañeritos y volví. Entonces salgo de la Asunción y vuelvo otra vez a la escuela central, donde saco mi sexto grado con mucho orgullo de ahí. Soy egresada de la escuela central. Mi maestro. Son anécdotas lindas porque a mí, tínder me lo da doña Nina Fernández. Y me gradué de sexto grado con don Ricardo Fernández, el hijo. Con el hijo. Sí, es una anécdota muy bonita. Yo creo que casi a nadie le pasó eso. Sí. Sí. ¿Usted estudió la secundaria? Estuve en el ISEUNESCO. En el ISEUNESCO. Estuve dos años en eso, por circunstancias de la situación de mi papá y mi mamá. Ellos se separan. Entonces mi mamá decide regresar a la escuela, donde yo era nativa. De hecho, como dicen, yo lloraba. El anécdota más linda era que yo iba en el bus de museo, en el último asiento, yo lloraba y volvía a ir para atrás y decía, no me quiero ir, no me quiero ir. Ajá. Llegamos a la escuela, luego decidió, tenía que seguir estudiando, entro al instituto y a la escuela, al diurno, ahí sigo y por cosas de la vida y no sé qué, rebeldías a veces de uno. Yo dije, no, no voy a volver al colegio. Entonces fue muy fácil. Mi mamá me dice, aparte de que la adolescencia y todo, yo aparte la pasé aquí, muchos años, pero también allá. Salgo del colegio. De tercer año. Cuando, porque de hecho dos años acá yo no había ido al colegio. No quiso estudiar más. No quise. Y me dice mi mamá, bueno, esa es la que decide. Ya cuando yo empiezo a trabajar veo la situación joven, lucho y ya en eso quedo embarazada de mi hija a la edad de 20 años. Yo dije, no, había trabajado en la librería universal, ese fue mi primer trabajo. Muy lindo, mucha experiencia linda. Decido seguir trabajando y un día yo dije, yo no estoy haciendo nada. Ser de aquí no voy a pasar de ser una dependiente de un negocio, dando muchas fuerzas. Decido seguir estudiando. Ingreso al instituto de Alajuela otra vez, pero nocturno. Saco mi quinto año y con luchas porque ya tenía mi hija, trabajaba, estudiaba. Y yo por eso digo, eso no es impedimento para uno estudiar. Un hijo no es impedimento, ni trabajo. Antes no nos daban tantas facilidades como ahora. Era muy duro, don Franklin. Sí. El estudio antes era duro. Que trabajos, que tareas groseras, todo. Claro, claro. Y ahora todo es facilidades, becas. Sí, claro. Bueno, y en ese tiempo había que trabajar o trabajar. Sí, y entonces uno, yo a veces no te digo, decía, Dios mío, tengo exámenes, voy a ponerle. No fui una alumna excelente, de calificaciones excelentes, porque me costaba. En eso, en el lapso de quinto año, sufro un accidente de tránsito. Y, bueno, a una gloria de Dios, estoy aquí, lo que no daba un seguí, yo dije, no, esto no es motivo. Entonces, dejo. Termino de estudiar el quinto, porque antes de irnos, perdónenme que retroceda hacia atrás. No, no, tranquila, tranquila. En la juventud de aquí era muy linda, por eso yo lloraba mucho, porque en la juventud éramos el montón de amigos y amigas, y nos reuníamos en el parque. El parque era el centro de reuniones de nosotros, el Prado. Pero el Prado era lindo porque uno iba a bailar de tres de la tarde a siete de la noche. Y ahí le decía a mí, mi mamá me decía, si usted no está aquí a las siete y diez, castigada, corra, ¿verdad? Y si no le decía yo a un primo mío, a Manuelito, la de Molina. Manuel, llame a mi mamá Miguel y que nos deje a las ocho. Nada, venga. Si no había otro anécdota lindo, un Franklin era, que tengo un recuerdo muy lindo de los sacerdotes, del Padre Virgilio. Padre Virgilio fue un ser tan lindo con la juventud de esos años. Virgilio Flores. Virgilio Flores, excelente, de persona, una humanidad, una persona que él daba la vida por su cantón y por su juventud. Con su yitzito, me acuerdo, rojo, no sé si se lo conoce. Cómo lo seguía la juventud a Virgilio, ¿verdad? Pero es que era, a veces, él joró, íbamos a bailar en toda la tarde. Padre Virgilio a veces, en el carrito llevaban un montón y mi mamá en un taxi nos llevaba, entonces ahí nos reuníamos todos a bailar, pero con aquella sanidad tan linda. Doña Hilda gozaba, Doña Hilda llegaba y nos daba frescos y todo, porque, o sea, son cosas que uno vivió bonito. Los anécdotas de juventud yo no las cambio por las de ahora. Era muy sano, sano. No había aquella maldad, no había nada, todos nos reuníamos. Sí íbamos a bailar. Si usted tenía su novia y usted bailaba conmigo, el novio mío bailaba con la otra. O sea, y todo era la amistad, el cariño. Sí, sí, sí. En mi casa nos reuníamos los amigos en el corredor. Claro. En estos tiempos de lluvia jugábamos, qué tablero, esos juegos de cartón que ven antes del Gran Bingo. O cosas que nosotros, anécdota, chiquillos, corriamos por los potreros de don Reyes Siciliano, que era un señor que, todos esos potreros, que ahora todo es el hospital, todo eso. Y el colegio de las monjas. ¿Todo eso era el rey de Siciliano? Don Reyes Siciliano, todo eso. Exactamente, donde está el correo, ahí era eso cerrado. O sea, llegaba hasta donde don Chalo Rodríguez, entonces ahí había un portón de los diantes, de alambre. Entonces ya todo eso era del Reyes Siciliano, todo eso, hasta pegar con lo de la unidad sanitaria. Luego todo eso era también de don Reyes. De hecho, donde está la escuela Pedro, era de don Reyes Siciliano. Entonces existía ya el estadio, eso sí. Y cosas de que ahí veníamos a jugar nosotros. Luego mi tío Beto tenía una propiedadcita que le había comprado a don Reyes, que daba a la calle. También ahí veníamos. Al campo de aterrizaje, era bonito. Porque el campo de aterrizaje era todo eso. Y donde estaba ahora el mercado, todo eso, hasta Maica. Claro. Eso sí, lo recuerdo cuando llegaba AVE. ¿AVE? ¿Qué? Porque se hacían unos partidos ahí, unas mejengas, iban a jugar a bola. ¿De ellos? Sí, sí, sí. Y había que cuando se veía que venía la avioneta, todo el mundo se quitaba de ahí. ¿Y se corría? Sí, sí. Por ahí estaba el restaurante Bahía también. Bahía era en la esquina. Bahía era en la esquina. A la par de Bahía vivía, le había vendido, eran unas cabinitas luego. Le vendió una parte a miña Conchita Valle, la esposa de un Jorge Valle, el que era odontólogo. Odontólogo. Y luego seguían las cabinitas de ellos, que alquilaban. Y si no tenía una, es del papá de Kai, don Fernando y doña Leonor. Al frente vivía mi tío Beto, en aquella gran casota, no sé si usted. Yo, vean, yo, doña Marta, ahora que hablaba del padre Virgilio, yo recuerdo las misas de cuatro de la tarde, que eran de los jóvenes. Pero tenía mucha clientela, Virgilio. Por eso era. Y él se iba con nosotros y se nos sentaba en el parque con todos nosotros. Y muchachos, ahí era una cosa linda. Todo el mundo llegaba a escucharlo. Y es que fue un joven. Sí, yo no recuerdo. Sinceramente le digo que era gratísimo. Yo, después de ahí, de esas misas, que es que el hombre tenía con la juventud algo que a él lo querían mucho. ¿Verdad? Él era muy joven, a lo joven, a la juventud. Sí, y la verdad es que yo no he visto un sacerdote con esa... Galisma. ¿Verdad? Que tenía el padre Virgilio. Eres el león, perdió un gran ser humano. Sí. Una persona, a mí me dolió mucho con las circunstancias, el problema. Sí, sí, claro. Porque de ahí, todos cometemos errores, nadie está hecho. No somos humanos, así es. Exacto. Y cuando eso se dio, se nos dio. Mi mamá sufrió mucho. Sí. Más que Virgilio, había sido alumno de mi mamá. Ajá. Y son anécdotas tan lindas que uno vivió. Y yo digo, no volverán. No. La juventud y ahora no vuelve a tener, ahora es un... Y si usted le habla algo, muchachito, una muchachita, de los tiempos, las mejengas que hacíamos en las calles, yo ya vivía en vacilón porque a la par de nosotros vivió mata, el tráfico. Ajá. Entonces tenía unos hijos y los hijos de la señora con que él convivía. Entonces nos hacíamos las mejengas. Los hijos del doctor Carrasco. Cuando Carrasco se fue, el doctor Zamora, Eugenia, que ahorita es, la muchacha es, aparte estuvo en la corte como en la sala primera, creo que fue, estuvo. Y todos ahí nos sentábamos y al rato era a jugar bola. Entonces Matica nos cerraba la calle de las 6 y 30 de la tarde porque casi no habían carros. Entonces, dice, jueguen un rato. Eso sí, a las 7, 8 de la noche, todo mundo corra para la casa porque a bañarnos y a ponernos y a dormir. O sea, era muy, muy, muy bonito. Ajá. Don Franklin ya... Esos 24 de diciembre, 31 de diciembre, este, Marta. Lindos. Sí. Hermosos porque el 24 son las anécdotas de chiquilla que yo tenía, que mi papá y mi mamá nos decían, a dormir, porque si no, no viene colacho y no le trae nada. Sí. A las 6 y media nos acostaban y ya a dormir uno y aquella inocencia. Sí, claro. Eso sí, el 25 de mayo, uno se levantaba a ver qué le había traído el niño. El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Ajá. La muñequita o lo que le trajera y ya. Y a estrenar el vestido porque eso sí, el 25 había que estrenar un vestidito. Sí. Mis zapatos. Y me acuerdo que ya entonces en la tarde, en la mañana se disfrutaba en la casa y en la tarde después de las 3, mi mamá y mi papá ya nos íbamos todos al parque. Y ahí nos reuníamos todos con los juguetillos o con lo que nos trajera. Íbamos a misa y luego pasábamos al jardín a comerse uno algo que era lo que. Y ese jardín se las traía, ¿verdad, doña Marta? El jardín era único. ¿Verdad que sí? Único. Sí. Con Jacinto. Sí, Jacinto González. González, don Jacinto y directamente. Directamente. Y ya llegaba uno y uno feliz con el flan o la gelatina, con helados y ya las 6, ya uno. ¿Qué carisma, hablando de don Jacinto, tenía ese señor para atender las personas? Único. Único. Y la forma de llevar toda aquella. Sí, sí, sí. No hay. Él y hubo otro muchacho que también trabajó en el jardín y en el prado, que luego se volvió medio. Es que vivió ahí por mí, por donde mi papá es. Luis Araya, ¿no? Coco, creo que era como el de Coco. Ah, Coco. Sí, Coco. Vive en Sagrada Familia Coco. Vive en Sagrada, sí, cerca de donde vivió papá. Sí. Coco, otro que fue muy... Buenísimo. Salonero especial. Especial. Lo recuerdo en el prado. Y Coco se dio el gusto de atender a la Sonora Santanera, a la Villos Caracas, a Julio Jaramillo en aquellos tiempos. En aquellos años que venía, que eso era un boom aquí para un 31 de diciembre. Sí, claro. Era cosa de... Luego estuvo en el Hotel Chirripón también. Ahí estuvo. Sí. Ya después fue cuando ya se... Está muy enfermito, Coco. Sí, eso. Vive en Sagrada Familia. Le hacemos llegar un saludo muy cordial a mi amigo Coco. Claro. Pero, qué tiempos, ¿verdad? Y usted hablaba de un tema muy importante, la seguridad, doña Marta. En ese tiempo, ¿se dormía con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas? Sí, era muy bonito, porque uno se cuidaba uno al otro. Sí. Y tal vez, al menos, uno iba de un paseo, viajaba a la casa, nada de verjas, ni portones, nada. Era una cosa tan linda. Ahora esa seguridad se perdió. Yo me acuerdo que un día se quebró la ventana de la par de la puerta y mi mamá no encontraba tampoco las llaves. Dice, bueno, va a cerrar. Digo, mami, pero el vidrio está quebrado. Dice, sí, tranquila. De veras, nos fuimos y cuando llegamos nada más metimos la mano por ahí. Y así duró varios días hasta que se puso el vidrio. Y pasaba uno con la seguridad. No había ese temor de que, uy, Dios mío, que voy a pasar doble llave o verjas a las ventanas. O eso que parece uno ahora una cárcel. Sí, sí, sí. Por todo lado. Sí, claro. Era lindo, lindo. Y salía uno. Dice, yo, chiquilla, a mí me mandaban al mercado con la bolsilla de papel a hacer las compras. Le daban a uno la plata. Y no había temor de que nadie le robara la plata ni nada. Ahora, Dios mío, le mandaron a un chiquito a la pulpería. Sí, hablamos de ese 24, 25 de diciembre. El 31 de diciembre, ¿cómo lo pasaban? ¿Cómo lo celebraban? Pues en las casas. Las casas. Era muy bonita. Por lo general, bueno, nosotros, lo que pasa que a veces los 31, una anécdota linda. Mi papá era muy parbandero. Ajá. Y ese siempre se iba a bailar al Prado o así. Pero siempre lo pasábamos en la casa. Tranquilos, nos acostábamos. El primero, sí, se salía a comer algo en la tarde o a disfrutar. El primero era para nosotros. El 31 era de los adultos. Era vacilón, sí. Tal como, ya le digo a mi papá, a veces, a veces mi mamá salía con él. Y nosotros ya ellos llegaban antes de las 12 de la noche. Pero por lo general, siempre era los 31 muy de casa. La jovencilla, nosotros ya muchachilla, nos celebramos ahí con amigos y amigas. Y eso sí, ya después de las 12 de la noche, todo el mundo corra para las casas. Claro, claro. Sí. Este, usted es hija de don Jaime. Sí. Yo a su papá lo conocí en la carnicería de Sagrada Familia. De Sagrada, sí. Pero su papá siempre se dedicó a carnicerías, ¿verdad? Carnicería papá. Y muy buenas. Sí. No es por nada. Mi papá fue el primero que tuvo la carnicería frente al parque. Ajá. Ahí fue la carnicería que él tuvo todo el tiempo. De hecho, en cuanto, como usted dice, en embutidos nadie le ponía la mano. Ajá. Él enseñó más de uno, inclusive a Pablito. Ajá, sí, correcto. Él enseñó mucha gente. A mí me llena de orgullo mucha gente que me dice, puya, yo por su papá aprendí a hacer cortes. Yo por su papá aprendí esto. Eso me llena de orgullo. Luego aquí eran dos camiseros que se dividían muy bien los embutidos. Mi papá todo lo que era chorizo y las hamburguesas que hacía antes y así. En cuanto a mortadela, mis respetos, Evelio Padilla. Ajá. Don Evelio Padilla era que tenía la carnicería frente a Mábalo Zúñiga. Sí, sí, claro. Él era. Pero mi papá tenía una clientela que ahora que usted hablaba de las avionetas de AVE, aquí entró la AXA en aquellos años. Y había un piloto de la AXA que venía dos veces a la semana y mi papá antes no se vendía por kilos, era por libras. Ajá. Mi papá tenía que tenerle. Él le decía, Jaime, me tenía diez libras de chorizo. Él le llevaba a toda la familia de allá. Habiendo carnicerías en San José, como eran los colombares, los retanas, todo eso. No, era mi papá. Y ya, de veras. Entonces son cosas que uno siempre va a recordar con mucho cariño. De AVE, donde uno corrió, jugaba muy bueno. Usted tuvo ese placer de ver. Algo agarré. Algo, ya la colita, pero ya la colita, porque ya casi no venía. Sí, sí. Después de la AXA, cuando hubo el accidente de la AXA. Ah, sí. Sí, yo recuerdo también la carnicería que estaba en la griega, la de Chichi Fernández. Ah, la de Chichi. La de Don Misael. La de Don Misael. Esa, después hubo una. Bonanza. La Bonanza. Sí. Pero esa estaba a la parte de Rómulo Martínez. Ah, sí. Sí, sí. Pero hubo otra que también papá la trajo en aquella, por donde Salarios, el abogado. Ah, sí. Entonces, en ese bajito ahí, era una carnicería chiquitita. Ahí era tu papá también. Cierto, cierto. Ahí era la... Pero si no hay duda de que Don Jaime Telini marcó toda una... Hizo una huella aquí en el Cantón de Pérez Celedón, su papá. Gran comerciante. Sí. Y empresario. Muy conocido con las carnicerías. Qué interesante, ¿verdad? Esa época, doña Marta. Era muy linda, porque antes era... El comercio era muy lindo. Sí. No era grandísimo. Sí. Porque mi papá se dio en lo que era la ganadería, lo que era la carnicería. Sí, sí. Que eran pocas en el mercado, eran pocas y eran buenas carnicerías. Claro. No como ahora, que todo es... No tan buena calidad, muchas cosas. Y, doña Marta, qué excelentes comerciantes, ¿verdad? Un Saúl Fernández, un Mauro Zúñiga. Mauro, que mi respeto es para don Mauro. Sí. Mario Bonilla. Mario Bonilla. Manuel Mata. Sí. Don Manuel Mata. O los Ayales. Los Ayales, don Miguel y don José, que fueron personas que fueron llegando. El granero. Don Vicente Fernández. Ajá. Martínez. Martínez. No, no. Fernández, él era... Gran... El yerno de don Rómulo Martínez. Don Rómulo, sí. Él era casado con la hija de don Rómulo. Don Rómulo Martínez, otra gran persona. Vamos a... Mi tío Beto Molina. Sí. ¿Estaba la farmacia Santa Marta en aquel tiempo, la farmacia? La farmacia Santa Marta, eran... Era la farmacia Santa Marta, la de doña Sonia, la fuente. La de don Héctor. Ajá. Y doña Lía, la maestra. Sí. Y la de don Edwin Vega. Esas eran las farmacias que existían en Pérez Celedón. Sí, que estaba doña Deidalia. Y la primera, primera, fue la de don Alejandro. Ajá. Que la de don Alejandro exactamente es ahí donde está la esquina de la Pof. Ajá. Ahí estuvo. Luego la tuvo en la esquina del Chirripó. Ajá. Don Alejandro fue uno de los grandes comerciantes que llegó en farmacia. Y se acuerda que ella tienda la del Gallego. La del Gallego. ¿Verdad? El famoso Gallego Sauma. Sí. Los Hidalgos, pues vinieron los Hidalgos de Grecia. Ajá. Después Alán y Alán. Sí. Tienda Fernández. Tienda Fernández. De Efraín Fernández. De Efraín. Después este señor Villalobos. Ajá. Don Villalobos. Sí. ¿Qué recuerda usted de ese mercado municipal? Este, bueno. Doña Lía ahí. ¿En qué tramo, Doña Lía? De grata memoria, sí. Sí, lindo. Para mí, la anécdota, el mercado viejo fue lo más lindo que tuvo Pérez Celedón. Sí, sí. Me acuerdo, por eso le digo, mi mamá me mandaba a traer que la verdura, legumbres. Y íbamos donde Ulises Corella. Ajá. Ulises Corella, que se traía, me acuerdo, para la época de mangas, las mangas. Los Sontas, una señora familia de Doña Nana Sontas, luego todos aquellos negocitos de verduras, luego la parte de Doña Lía, la sodita de Luis Tortas, el famoso Luis Tortas. Las carnicería que era Jaime Mora, Milton Mena, Don Rogelio y la de Cerdo que era solo este muchacho Machito, Machito Solís. Ajá, ajá. Esos eran, y luego afuera, que estaba la de... pero dentro del mercado habían cosas lindas. Entonces, estaba este señor Godínez, lo que llamo yo... Vinicio Godínez. Vinicio, que murió hace poco. Claro, Vinicio Godínez. Miguel Cordero tuvo ahí una de abarrotes también. Después, había otro negocito de otro señor, Pío Corella. Ah, sí, Pío Coreña, claro. Pío, Pío y venga a la escuela. Y luego Doña Lía, que tenía los dos tramitos, el oriente y el de abarrotes. Que Doña Lía fue una gran pionera aquí. Sí, claro, claro. Una gran pionera, la primera en traer el pescado. Está el molino. El molino, el molino estaba también. Y una serie de carnicerías dentro del mercado. Sí, las que estaban adentro eran como cinco. Ya le digo, Jaime Mora, Milton Mena, Rogelio y Machito Solís. Ajá, ajá. Sí. Eran bastantes. Don Rafa también con su negocito de refresquería. Ajá. O sea, eran anécdotas bonitas. Sí, y recuerda el buen precio que estaba... Al frente. De los chinchillas. De los chinchillas. Sí. A la par de la farmacia Santa Marta. Ajá. Ahí estaban los chinchillas. Ajá, que luego seguía con una tiendita y luego... Sí, pero esa Santa Marta tiene lo suyo, doña Marta, porque después siguió Memo y... Y ahí sigue. Y ahí sigue. Es la pionera, digamos, de Pérez y yo creo que va a morir como pionera de Pérez Celedón. ¿Verdad? Sí. De lo viejo viejo que queda de rescatar, esa. Después estuvo un gran almacén que era el de Tuto Pereira. El de Tuto Pereira, ajá. Tuto Pereira fue otro. Después la ferretería de... Bueno, en la esquina de... La ferretería Rodríguez también. La Rodríguez, pero la primera fue la de Don... Tito, que era arriba en la esquina de Don Zenén, Mesén. Esa era la primera que hubo aquí. Sí, anécdota porque usted ya no la conoció. Ya no la conoció. Ya no la conoció porque ya cuando la quitaron... La voy siguiendo, ¿verdad? Sí. Y ahí se no. Y ahí no. Me perdí. Se perdió. Los bindas, que era que también tenía Galbacén, tampoco lo conoció usted. Los bindas de las panaderías. No, ya los bindas eran otros bindas. Que tuvieron... De Pancho. Sí. De Rafa Bindas. De Rafa y de Mayela y de ellos. Luego, este otro muchacho, unos bindas que vinieron, que tuvieron en la esquina, de ahí frente donde está Copia Alianza. Ajá. Sí, ves, y son anécdotas que uno anduvo por todo esto. Sí. Lindo. Pero qué interesante, mucho, mucho comercio, ¿verdad? Demasiado Pérez siempre. Y auténticamente generaleño. ¿Generaleño? Porque si nos vamos ahora, vea cómo está esto. Mucho extranjero, mucho todo, pero no, auténtico Pérez Celedón. Verdad. Son anécdotas que yo digo, bueno, yo cuando a mí alguien me dice, un día eso me tocó algo ahí en la feria. Usted sabe que yo estoy ahora en la feria y me siento orgullosa de estar ahí en la feria. Claro. Había un compañero que llegó y se queda viéndome. Me dice, ¿aña Marta Telini? Le digo, sí. Me dice, ¿no se acuerda de mí? Le digo yo, ay, Jeremar. Me suena. Me dice, tengo anécdotas lindas de su mamá. Y le dice, yo, ¿por qué? Y se fue la maestra que me enseñó a hacer lo que yo soy. Le digo, qué lindo. Son cosas que a uno le gustan, porque antes el maestro le enseñaba. Lo ayudaba. Ya le digo, yo tengo anécdotas de doña Nina. Doña Lidia, la que fue la esposa de Juan Ernesto Schover, fue maestra. Entonces son anécdotas que me dice, fue puya. Maestras que de veras dieron. Y con un soldito que te ganaban cien colones. Pero uno se sentía orgulloso de eso. ¿Verdad? Pero ese es hermoso para mí. Vea, yo ahorita, donde yo vivo, bueno, yo alquilo. Y mi hija lucha, mami, véngase para la escuela. Aquí están todos. Que vea que usted está ya muy sola. Que el otro le dijo, aquí nací, aquí voy a morir. Le digo, y si no, yo me voy para allá y tiene que venir. Me va a dejar y tiene que irme a enterrar, pero el chirripó. No, está pidiendo mucho. Anécdotas de uno, pero. Sí, sí, sí. Sí tiempos que no volverán. No vuelven. No vuelven, por más que usted diga, los turnos inclusive, esas cosas. Eso le iba a preguntar, doña Marta, las fiestas del 15 de mayo, que usted las vivió. ¿Cómo eran esas fiestas? Esas fiestas, incomparables. No hay, no hay, no hay. Nosotros pequeños, ya le digo, como vivíamos cerca, siempre se hacía. De la esquina de la grandeza, a la esquina aquí ahora, donde está el Banco Nacional, y la escuadra aquí, del frente a la catedral. El salón de baile. El salón de baile frente a la terraza, de don Natalio. Ahí íbamos, mamá, el 15 de mayo, eso sí, nadie casi dormía, porque eran las fiestas, y muy sano lo que volvamos a decir. Claro, eso es llovía y aquello, pero nosotros chiquillas con mi mamá a veces traían que hubo un circo, o traían cosas bonitas, y nosotros ahí, aquellas comidas, y aparte el salón de baile, había también para que nosotros nos divirtiéramos, carruseles, los caballitos, la cocina, aquellas comidas tan ricas, que se perdió toda esa tradición de la gallina enjarrada, que le decían, o achotada, la sopa de mondongo. Era lindo y duraba cuatro o cinco días, y aquella fiesta, todo el mundo ahí almorzaba y comía. Monseñor, tengo anécdota linda, él llegaba a los comercios, y él se metía y le decía a mi papá, yo ocupo este lomito, yo ocupo esto y esto me lo llevo porque es para la iglesia, y nadie le decía nada. Llegaba donde Beto Romero, donde Tuto Pereira, y él cogía, y esto es para la iglesia. Era cosa linda. Delfín Quesada. Delfín Quesada. Era el obispo, el primer obispo. El primer obispo, de hecho, usted sabe que Delfín Quesada no era de... ¿Tilarán? No, de San Juan Sur de Poas. Ah, es que estuvo en Tilarán. Sí, era de Poas. Sí. Conocí la familia de él allá en San Juan Sur de Poas. Sí. Muy bella, familia muy adinerada. Ajá. De muchas fincas y todo. Es que yo recientemente conversaba con otra persona que le antecedió a usted, es que era ese primer obispo, Delfín Quesada, un obispo bonachón, ¿verdad? O sea, del pueblo. Del pueblo. Es que yo era que San Juan Sur de Poas es un pueblito acampesinado. Y ahora ha ido mejorando, pero gente sí. De que usted llegue y de una vez, don Franklin, no se vaya, espérese. Y aquel espérese, ve a ver qué se come, porque hasta que usted ve, tortillas palmeadas, que los picadillos, que todavía queda mucha cosa de esa. Sí. Entonces, él era muy acampesinado. Él se creció entre montañas prácticamente. Ajá. Porque esa lave cerca del volcán, todo eso era montaña, muy bonito. Claro. Anécdotas de él. En aquel tiempo, en lo que es comunicación, ¿cuál era la emisora que se escuchaba más en aquellos tiempos? Bueno, aparte de la de nosotros, que era Radio Sinaí, solo Columbia y Monumental, eran las dos que entraban. Buenas emisoras. Buenas, y siguen siendo, porque a pesar de la trayectoria, no se perdía uno la novelilla de Chucho el Roto, Rafael, la famosa Rafael. Y Sinaí tenía sus buenos programas también. Excelentes. Sí. Padre Coto, bueno, a mí toda la música clásica me encanta. Yo soy muy charralera porque me gusta la ranchera, sí me gusta, pero la clásica me encanta. Padre Coto tenía un programa los domingos, lástima que todo eso lo quitaron. De dos de la tarde a cuatro de la tarde, pura música clásica. Excelente música clásica. Muy bueno. Creo que tenía el Padre Coto a las ocho y treinta, nueve de la noche, la música más hermosa del mundo. Del mundo. Eso. Después. Mozart, Beethoven. Todo eso. Es que esa era la música linda. Yo siempre he dicho, eso ha sido música. Y ya después, este, los entre semana, a las tres de la tarde, el programa que tenían del hospital, los informes del hospital. Luego ya los domingos, el tango que deleita, música, este, bueno, sí, ya se me fue la, también se me olvidó un poquito el, tenía tantos programas. Programas. Él tenía, era algo, en la mañana era todo lo que era, lo que era la iglesia, las misas y todo se transmitía. Pero en la tarde, después de la una de la tarde, era algo. Sí, claro. Y usted recuerda el Kentucky. Ah, sí, claro. Sí, pero se nos estaba yendo el Kentucky, ¿verdad? El Kentucky se nos estaba yendo. Sí. La anécdota del Kentucky era ahí los pleitos. Los pleitos. Fue muy bueno. En los pleitos, ahí se iba mi papá a vacilar los 31 a veces de diciembre y a ver a qué borracherillos y todo el mundo porque se llenaba. Luego, ya fue cayendo un poco, ya gallego, luego los pleitos de aquellos de los Solís y los Lisano. Sí, ahora que hacíamos mención del restaurante Bahía, el restaurante Bahía, muy bueno. Excelente. La negra de Antonio. ¿Lo tuvo Carlitos muchos años? Sí, primero fue, bueno, Antonio que les trabajó muchos años. Luego lo tuvo Carlos, que Carlitos era empleado cuando Antonio estaba. Y de ahí, Damaris y la negra eran las que trabajaban. La cocina. La cocina, muy bueno. Excelente. Excelente. Después vino el chirripó. Bueno, uno que no pegó así. Bueno, al principio sí, pero después lo quemaron mucho fue el Brasilia. El Brasilia, correcto. De ti no mata. De ti no mata. Yo tengo una anécdota de ahí. Me salió una vez a bailar ahí una tarde y le di a diario a mi mamá. Sí. Qué leña tía. Y es que antes uno tenía que hacer caso. Claro. O sea, son anécdotas. ¿Se hacía o se hacía caso? Se hacía. Sí. Y hablando de negocios, ¿se mantiene? Y ahí está la suyapa. La suyapa no. Yo gozo porque yo hablo mucho con doña Leonor. Leonor es el administrador de la feria. Ajá. Y le digo yo, es más si no, la suyapa se quedó y se quedó este muchacho y Jorge no la suelta para nada. Oscar. Sí, pero Jorge es el que está ahí a veces. Ajá. El hermano mayor. Ajá. Sí, después, Oscar está con la fábrica de hielo también. Ajá. Que esa sí la tienen también. Nosotros gozábamos porque antes la fábrica de hielo era ahí mismo atrás de la suyapa. Sí, y usted sabe que se nos había quedado un negocio también que fue ícono. La de Imexa, la de Beto Romero. Ajá. La esposa de él que la tuvo muchos años. La tuvo muchos años. También aquí la panadería Coto. La panadería, ah, sí, la panadería Coto. La panadería Coto. Sí, 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 fuera de serie. Fuera, era única. Porque después llegaron los bindas y sí, buena y todo, pero como Coto. Bueno, después hubo una, de que le decíamos el visco. La marco chino. Ajá. Después hubo una frente a Mauro Zúñiga. Ajá. Bueno, otro grande aquí, Germán Barrantes. Ah, don Germán Barrantes. Germán Barrantes. La zapatería, sí, claro. La mejor zapatería. Sí, claro. Lalo Acuña. Sí. Usted no conoció a don Lalo Acuña. Sí, claro que sí. Don Lalo Acuña, excelente persona. Sí, claro. Después aquí, bueno, de las bombas al principio era, bueno. Sí, Mario Bonilla. Mario Bonilla, don Ronnie Webb, Ronnie, que era con la Gulf cuando estuvo. Luego la ESO, que era de los Solís. Y esa era la, y la Texaco de Mario, que era. Doña Marta, este, ¿cómo observa la evolución del Cantón de Pérez Herodón? Usted que tuvo la oportunidad de vivir esos momentos muy lindos y viendo ahora el presente, el desarrollo pujante que ha tenido esta zona. Es demasiado. Sí. Muy, muy avanzado. Y uno ve que a veces dice, uy, cómo van a abrir otro negocio más. Y ver que se va desarrollando, desarrollando. Y ver que ahora, cuando lo de la pandemia, yo le decía a una amiga mía, decía yo, uy, esto me da cosa de que más de un negocio vaya a tener que cerrar. Y no, más bien no fue, no fue, eso vi que más bien se abrió más negocios. Por favor. Se abrieron negocios. Sí. Y fue poco el negocio que tuvo que cerrar. Y ver que la prosperidad, ahorita que vemos, vayamos esto, los del Dólar Mall, con ese negocio que van a abrir. O sea, que el desarrollo en Pérez Celedón, vienen empresas de otro lado, vea, ahora que llegó Golmar, uno creyó que iba a hacer problema para el comercio y el centro. No. El centro sigue siendo, el lado de Palmares sigue siendo, y esto va evolucionando cada día más, industrialmente y comercialmente. Y a como vamos, yo creo que esto va a avanzar cada día más. El único problema que ahorita tenemos es el problema de la carretera, ¿verdad? Que eso es de ponerle, pero yo veo que aquí, vía las industrias, claro, no es de Pérez, pero está cerca de Pérez, la pendejo. ¿Cuánto genera eso al progreso de la zona? Y el empleo que genera. El empleo que genera, porque aquí se está generando mucho empleo. Sí, bueno, ojalá que sí, yo creo que sí, pero siempre está el gran problema del desempleo, ¿verdad? Sí, y ahorita viene, estaba yendo yo, no sé qué irá a pasar con este el aumento, la gente está asustada. Sí, sí. El aumento es muy bueno, digámoslo, porque hace muchos años no se hace ese aumento, pero eso va a generar a mucho, porque si usted tiene cinco empleados, va a tener que quitar dos, como lo explicaba un economista. Pero ahí es que todo sube, todo va, entonces no sabemos qué, y se está llenando mucho comercio, pero ahorita viene Pequeño Mundo, ¿verdad? Y aquí lo único que nos falta de que venga es el agar y epa. Y hay mucho chino. Mucho chino, demasiado chino. Y viéndolo bien, yo soy una que tengo la visión, voy a un lado y voy al otro. A veces voy donde el chino, a veces dicen que el chino es muy barato. Y al chino aquí la corona no es barato. Muchas cosas. Sí. Villa Ligia es más o menos. Sí. Bueno, hay mucho, ¿verdad, doña Marta? Hay mucho negocio que usted lo apuntaba muy bien. Que se le dé oportunidad a la gente de Pérez Celedón para trabajar, eso es importantísimo. Eso es. Y ahora, doña Marta, también es ponerle a cada persona, a cada individuo, trabajar. Porque no solamente es andar pidiendo. Vamos a eso. Yo en la feria se los digo. Nosotros tenemos un problema muy serio ahí con gente que llega, gente joven. A veces uno ocupa una empleada en la casa y no consigue una muchacha que le vaya a barrer, le vaya a limpiar. Y yo digo, ¿y no les da vergüenza andar pidiendo? Vean nosotros en la feria. En la feria trabajamos mucho adulto mayor. Yo tengo un compañero que es el adulto mayor, no es mayor, 88 años. 88 años, aún en la feria. Aún en la feria. Y ahí está don Benito, mis respetos. Pero un señor, que usted viera a ese señor. Y yo digo, y donde veo a esos jóvenes, hombres y mujeres pidiendo, yo no les daría vergüenza, en la calle. Entonces, ¿qué es eso? Nosotros mismos somos los que tenemos la culpa. Sí. Porque si hay una... Y bien mudada, bien todo. Entonces uno dice, no hay necesidades. Y yo lo que sí digo es apoyar el centro de Pérez Celedón. Apoyar el comercio general. Darnos, ayudar a los que nos están ayudando a nosotros. A la feria, el agricultor. Aquí, Copeagri. Copeagri es un negocio. Sí, claro. Que es de nosotros, sabrémoslo. Sí, claro. Que es del pueblo. Yo me acuerdo cuando Copeagri nació. Cuando Copeagri. Yo tenía que... Y se iba a hacer 60 años que nació Copeagri. Y anécdotas lindas de Copeagri. Y se ha mantenido una empresa que nadie creyó que iba a llegar a como llegó. Copeagri, Copeagri, un orgullo del cantón. O sea, tenemos muchas empresas de aquí. Que de aquí ha salido. Vean ustedes, usted aquí. Yo me siento feliz de que sea. Que el cantón tenga ese canal. Que haya gente que le guste, que quiere darse a conocer. Dar a conocer lo que es de un cantón, de un pueblo. Y yo me siento algo orgullosa que le voy a decir, don Franklin. Nosotros, los peseteños, ¿cómo valoramos lo que tenemos en el cantón? Por una razón. Usted tal vez ve en el Facebook. Grupos que tenemos de Pérez Celedón. Del Cerro de la Muerte. De todo eso. Entonces, una cuenta una anécdota, la otra cuenta una cosa, la otra. Las empresas que han llegado grandes aquí. A darnos una estabilidad. Cuando los station. Aquí antes, las cazadorcillas que llegaron. Eran 12 horas, dice mi mamá y mi tía. Que era lo que duraban. Luego llegaron los famosos station. Que era de 12 personas. No cabía para la gente. Luego llegó Juan Vicente Mora. Con un so. Y llegaron para quedarse. Y lo bonito que son anécdotas. Que Juan Vicente era un ramonense. Pero se hizo, él decía, yo soy de Pérez Celedón. Luego la quiere Gil. Que es un generaleño. Y el progreso. Hasta en eso. Los buses en todo. Y ahora uno pide a cualquier lugar. Hay buses. A cualquier hora. Entonces, eso es el progreso que nosotros queremos. Nos falta más. Nos falta más. Y más ayuda tanto de las municipalidades que van llegando. Porque eso es lo que nos hace falta. Tener más. Y más visión. Porque aquí hay mucha visión. Pero a veces le da miedo a la gente. Si pongo un negocio. No lo pongo. Lo pongo. No lo pongo. No. Echarse a nadar. Aunque usted no sabe nadar. Hay que aprender a nadar. Bueno, a estas alturas, doña Marta. Ahora tocando usted ese tema del comercio, del negocio, echarse a nadar. Abrir un negocio a estas alturas es de valientes también. Es de valientes. Después de este asunto de la pandemia, que esto quedó muy debilitado económicamente. Pero uno ve gente queriendo sobresalir de esta situación. Y mis respetos para la gente que uno ve que están poniendo una tienda, un negocio. Exacto. Ah, ya, ya. Y a estas alturas, duro. Duro. Yo le digo a veces, yo lo digo eso, es de valientes. Sí, claro. Es de valientes. ¿Por qué? Porque en este momento, sobre todo, yo lo digo siempre, el primer año de la pandemia no lo vamos a sentir. Ni el segundo. Yo digo, este año que estamos viviendo, este año empezó duro. Y viene otro duro. ¿Por qué? Porque se viene arrastrando lo de aquí para acá. Y entonces, si es de valientes, el luchar por tener un comercio, por hacer un negocio, es de muy de valientes. Así es. Doña Marta, bueno, ya nos quedan únicamente cinco minutos. Qué interesante conversar con su persona, sinceramente. Unas preguntitas así rápidas. ¿Es religiosa usted? Yo soy cristiana evangélica. Ajá, correcto. Bueno, me crecí en la católica. ¿Cree en Dios? Claro. Claro que sí. Ese es el gran ser mío. Perfecto. ¿Le teme a la muerte usted, doña Marta? No. ¿No? No le temo. Porque es un vivir más. ¿Cómo quiere que se le recuerde cuando es este mundo? Por lo que soy, por lo que pude hacer y quiero ser más y ayudar. ¿Cómo es un día de doña Marta Telini? Hablemoslo. ¿Se levanta temprano? Sí. ¿Se acuesta tarde? Sí, de hecho, bueno, trabajo aparte de la feria, vendo Cermat, porque si yo me quedo activada en la casa, me enfermo. Cierto. Cierto. Hago más. Cierto. Entonces, no, yo tengo que salir y soy muy activa. Cierto. Tengo que andar para abajo vendiendo y comercializando. Aprendí el comercio, el ejemplo. Sí, claro. Entonces, para mí, el comercio. Usted me verá con una bolsita o con la otra y vendiendo y voy a un negocio y voy al otro, que tengo varios clientes. Y jueves, miércoles, jueves y viernes feria. ¿Qué venden la feria? Bueno, aparte, yo tengo artículos para la casa y todo. Tengo el campito mío con todo eso y Cermat. Le ayudo a un compañero que se va los jueves después de las 11, 12, para Cartagua. Le vendo todo lo que es legumbres, hortalizas, todo. Tengo mucha clientela, que eso le agradezco yo a mi clientela que tengo. Pero ya le digo, don Franklin, esa es mi vida. Y si usted se mete, porque me meto a la caja, trabajé con la caja, soy pensionada por discapacidad. Yo tengo mi discapacidad de un 100%. Y aquí estoy. No me dejo morir. Qué bueno, doña Marta. Qué interesante. Tiene que estar activa. Sí. Y lo está activa, porque ese es el asunto. De irse a meter y no salir de la casa. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero esa palabra hay que eliminarla, él no puedo. Exacto. A mí me llega una pensioncita de 200 mil colones. Don Franklin, ¿qué hace uno con 200 mil pesos? ¿Usted te paga agua, luz, teléfono en la casa? Y digo yo, yo me voy a morir y voy a andar pidiendo que Lima me dé, que el otro me dé. Mientras yo pueda trabajar, voy a seguir trabajando. Doña Marta ha sido muy amable. Sinceramente le agradezco muchísimo el haber aceptado esta conversación que ha sido muy rica en experiencias, en todo lo que usted ha vivido. Muy amable. Para mí también, don Franklin. Yo le agradezco más bien su invitación. Y nos quedaron muchos anécdotas todavía de contar. Para otros programas. Como era el pionero Juan Céspedes, que fue lo más grande que se nos fue. Ajá. Pero le agradezco de veras. Encantada, doña Marta. Bueno, don Franklin. Aquí en Tras las Huellas de la Historia hemos conversado con doña Marta Telini. Les agradecemos su amable atención. Gracias. Muy buenos días. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas. Personajes. Personajes.